¿Alguna vez te has preguntado cómo los arquitectos e ingenieros más innovadores crean diseños tan impresionantes? ¿Esos diseños que parecen desapegar leyes de la física, que son tan precisos y detallados, que dejan sin aliento? Pero, como sabemos, alcanzar este nivel de excelencia puede ser complicado. Los proyectos pueden llevar mucho tiempo y a veces no son tan precisos como también. Aquí es donde entra Diamond. Esta herramienta increíblemente poderosa te permite diseñar de forma paramétrica en realidad. Imagina poder crear modelos paramétricos precisos, rápidos y eficientes, optimizando tus proyectos y desatando tu creatividad. Eso no es un sueño, es una realidad. Y puedes llegar a este con nuestro curso de Diamond Diseño Paramétrico. En este curso te enseñaré desde los fundamentos del ánimo y el diseño paramétrico, hasta cómo utilizar listas y variantes para desarrollar escaleras y campas paramétricas, muros y tortinas aleatorios y domos estructurales. Hola, mi nombre es Luis Rodríguez. Estoy emocionado de ser tu guía personal en este emocionante camino al aprendizaje. Estaré contigo en cada paso, compartiendo trucos y consejos para que puedas dominar Dynamo de manera rápida y eficiente. En nuestro curso, nos sometiremos en el fascinante mundo del diseño paramétrico y Dynamo. Aprenderás a manejar las librerías de Dynamo, cómo exportar datos en Revit y en Excel, cómo crear increíbles diseños en Revit. Además, te desafiaremos con el desarrollo de elementos complejos como escaleras paramétricas y muros por fina aleatorio. Nuestros alumnos han aplicado un aprendizaje, mejorando su productividad en el trabajo. ¿No te gustaría ser uno de ellos, creando tu propia marca personal en el mundo de la construcción? ¿Estás listo para dar un paso más a crear tu carrera y transformar tu forma de trabajo? No esperes más, inscríbete hoy a nuestro curso de Dynamo y Diseño Paramétrico. Comienza a marcar la diferencia en tus proyectos y tu trabajo. Si eres un usuario de Revit que busca ahorrar tiempo, crecer su carrera profesional y destacarse en la industria de la construcción, este es tu método. No dejes pasar esta oportunidad. Únete a nosotros en Getty. Juntos podemos cambiar la forma en que diseñamos y construimos. Toma acción y olan y nos vemos en el curso de Dynamo y Diseño Paramétrico.